Bueno, hay una apuesta fundamental y es que los niños regresen al colegio. No queremos a los niños en las calles expuestos a diferentes fenómenos de violencia. Queremos que nuestros niños tengan una formación integral y que cada uno de ellos puedan desarrollar todas sus capacidades y potencialidades en el lugar donde deben estar, que es en la escuela, que es en su entorno protector. Y por eso tenemos una gran apuesta que es no solamente buscar a los niños en la calle, acabar con la deserción, sino tener unas políticas de permanencia a partir de un programa de alimentación escolar, de escuela en torno protector, de transporte escolar y sobre todo un lugar donde los niños se sientan acogidos y tengan la posibilidad de desarrollar todo su talento y encontrar oportunidades. Bueno, hay algo que es importante en toda esta jornada que hemos tenido, y es que se tienen que alinear de alguna manera esas políticas públicas nacionales también con las regionales y municipales. Y vemos muchas coincidencias en cuanto a la formación en primera infancia, a una educación integral y algo que es muy valioso es desarrollar una educación pertinente y un tránsito exitoso entre la media y la educación superior. Yo creo que ahí hay unas sincronías muy importantes que le van a permitir a las ciudades y al país pues darle oportunidades a los jóvenes, que los jóvenes de Medellín, de Antioquia y de Colombia y del resto del país sepan que con la educación van a poder proyectar básicamente no solamente sus capacidades intelectuales, sino que a partir de la educación van a desarrollar un proyecto de vida. Colombia, potencia de la vida.